La cuestión del fin me toma por sorpresa otra vez Juro que creí que el mundo estaba en orden, pero no No viene solo yo, si de vos en mi quedara algo No viene solo yo, si de vos en mi quedara algo No viene solo yo, si de vos en mi quedara algo No viene solo yo, si de vos en mi quedara algo No viene solo yo, si de vos en mi quedara algo